En primer lugar, agradecerles. Cuando hay una elección, por lo general, al poco tiempo, ya nos olvidamos de lo que trabajaron y no venimos más. A mí me parecía que lo más importante que tenemos para hacer es terminar la elección interna, venir a agradecerle a todos los que trabajaron en ella, como lo hicieron. Terminada la elección, hay dos decisiones muy importantes que van a condicionar los meses por venir. Uno es el programa, la propuesta, las prioridades del programa, cuáles son, y el otro es el encontrar el mejor candidato a vicepresidente. Y a mí no me parecía bien que si todos ustedes trabajaron, tuvieron listas, estuvieron en las mesas, son convencionales o dirigentes o adherentes, se tomara una decisión sin siquiera consultarlos. Así que vine hoy acá, más que hablar yo, que se hable mucho, a escucharlos a ustedes. El sueldo mínimo, mínimo, hoy tendría que ser 10.000 pesos. ¿Qué probabilidades hay que dentro del partido hubiera propuesto una femenina para la vicepresidenta? Yo si tuviera la mayoría de votos y pudiera convencerlo, convencería a Alejandro Echugarri para que fuera candidato a la intendencia. Queremos ponernos de acuerdo con todos los sectores del partido, dentro de lo posible, para buscar un hombre que nos sirva a nosotros y le sirva a ellos, nos sirva a todos, que es lo que uno trata de buscar siempre. Algunos dirigentes han cuestionado el proceso, han dicho que es demasiado lento. Bueno, a mí me gusta consultar, a mí no me parece bien que decían dos o tres en Montevideo, ellos solos. Parece que es equivocado. Nosotros siempre hemos hecho las cosas en consulta, en asamblea. En las reuniones que hemos tenido han surgido esos dos nombres, con mucha fuerza siempre. El de Echugarri y el de Coutinho, dos personas muy prestigiosas por su gestión y muy reconocidas por su gestión. En el caso de Echugarri, ministro de Economía, fundamental en la salida de la crisis. En el caso de Coutinho, el intendente de mayor aprobación de los 19 intendentes. Y es lógico que surjan esos nombres, pero han surgido otros. Nosotros más que nada buscamos criterios que sea inclusivo, que obviamente aporte a la fórmula y también que tenga ganas, muchas ganas de trabajar, tenga el mismo convencimiento que tenemos nosotros. Así que vamos a seguir escuchando. Gracias.